El viejo Rojas La detención del sujeto, de 66 años y con antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego y lesiones leves, fue llevada a cabo por efectivos de la DDI local en la Casa del Imputado, cita en la calle 1 de Mayo al 1800. El crimen ocurrió en la madrugada cuando la víctima se encontraba en un local nocturno ubicado en la calle Neuquén al 2333 de la mencionada ciudad balnearia. Desde una pica gris con doble cabina en la que iban varios hombres, uno de ellos disparó contra la víctima, hiriéndola en la axila izquierda. El vehículo aceleró y desapareció por las calles del barrio Don Bosco. La víctima murió ya en el hospital, recordó uno de los investigadores. De acuerdo a la investigación, el origen del conflicto que derivó en el ataque habría sido una pelea entre la víctima y los nietos del detenido. El acusado será indagado en las próximas horas y derivado a la cárcel de Batán, e interviene la UFI número 4 de la ciudad de Mar del Plata.